Pobladores del municipio de Bochil marcharon este lunes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para pedir la liberación de Guillermo Gómez Ramírez y Roberto Jiménez Pérez, quienes se encuentran recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Nº 5 en San Cristóbal de las Casas por una supuesta fabricación de delitos. De acuerdo con los manifestantes, el alcalde con licencia Sergio Luis Centeno sería el responsable de las detenciones. Aquí son dos personas, mi esposo Guillermo Gómez Ramírez y Roberto Jiménez Pérez. Ellos están retenidos en el Cerezo 5 de San Cristóbal, acusados de delitos en los cuales fueron inventados. Tanto es el caso así que no hay avances. Mi esposo ya lleva dos años y tres meses recluido en ese Cerezo y no hay avances ni pruebas que puedan argumentar el por qué lo tienen privado de la libertad. Y si nosotros recurrimos a esta instancia es porque nos han dicho, como jurídicamente ya se hizo todo lo posible, nos dicen que es cuestión política. El alcalde apoyó a esta persona que es Daniel Morales Álvarez, alias El Tataque, que es dirigente de la CIOAC o perteneciente a esa organización. Con la ayuda del presidente municipal se llevó a cabo la detención de estas personas. ¿Por qué? Porque hay intereses políticos, porque en Bochil que existe, existe represión. En Bochil existen más de 100 órdenes de aprehensión, tanto en cabecera como en localidades. Que si las personas optan por tener libertades de expresión y es algo que no va acorde a lo que el presidente quiere, es donde empiezan a ejecutar órdenes de aprehensión. Los pobladores de Bochil aseguraron que entre la población hay miedo por el actuar del alcalde con licencia, al grado que prefieren callar en lugar de pronunciarse en contra de sus abusos. Precisamente el día de hoy muchas personas iban a asomar a este movimiento, pero ¿por qué se detuvieron tantito? Por el temor de la represión, están aterrorizados, de que en el momento de que los ven, les inventan el delito con tal de detenerlos y privarlos de su libertad, cuando no debería de ser así. Esta persona llegó a la presidencia por el PRI, con licencia ahorita buscando reelegirse por Morena. Entonces nosotros lo que queremos es justicia, ya no, que ya no se nos calle, que ya no se sigan cometiendo atropello con nuestros familiares, porque ellos son inocentes, ellos no lo deben. Las esposas de los detenidos piden a las autoridades voltear a ver los casos, pues señalan, tienen pruebas de que sus parejas son inocentes. Pues es muy doloroso porque le digo que él no lo debe. Si lo debiera, pues ahora sí con justa razón que lo pague, ¿verdad? Pero él es inocente, no lo debe. Pero acá estamos haciendo esa manifestación para que sea escuchado por los propios gobiernos, que él nos ayude. Si de acá, de esta instancia donde estamos, no ha pasado mal la voz allá arriba, pues por eso estamos interviniendo de esta manera, hacer una marcha pacífica, no agrediendo a nadie. Y es estresante como familia. ¿Sabe por qué? Porque tener un familiar encerrado y sabe que está enfermo y requiere una cirugía, de que ya para un mes, imagínese, y sabiendo lo que es inocente y no debe lo que lo acusan, no lo hizo, y que esté con una cirugía dentro de la cárcel, pues eso no es válido, la verdad. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!